Hola amigos, buenas tardes. Sesión de ganancias para renta variable en Europa, que sigue en un lateral de muy corto plazo, zona de resistencia consistente, en lo que al DAX y los restos se refiere, después de un trimestre impresionante. ¿Quién habría dado hoy en nuestro mercado? Ha habido diferentes compañías que lo han hecho de forma interesante, pero técnicamente quiero destacar a Liberbank, que es una de las ideas de inversión que tenemos en nuestra tabla de seguimiento de operaciones. Como podéis ver en el gráfico adjunto, aprovechando una directriz alcista de corto plazo y desplegando un nuevo doble suelo sobre la misma, Liberbank ha confirmado el proceso de máximos crecientes, insisto, nueva formación de doble suelo sobre una antigua zona clave, nuevo patrón, lo que nos permite elevar la zona de stop loss y situarla por debajo de ese patrón, y un objetivo adicional de corto plazo, ya en la zona 085-090, donde el título intentará conseguir la ruptura y la consecución, por tanto, de la subida libre. Subida libre absoluta, porque es un título de reciente cotización en el mercado. Así que buenas noticias para los inversores que tienen la operativa y una nueva oportunidad para abrir esa idea de inversión si se aceptan los mínimos de las últimas sesiones como zona de stop. La idea, aprovechar el gran patrón de fondo, buscar la subida libre. Buscamos mucho más que ese pequeño patrón. Buenas noticias para los inversores en Liberbank. Mañana más.